Atlético Nacional tendrá mañana su partido de Copa Colombia ante el Once Caldas, que también servirá para observar el nivel deportivo de sus jugadores para las finales que se vienen. El caso de Alex Mejía es un jugador de finales que requiere subir su nivel competitivo para aportarle al cuadro verde. Si hay un jugador en Nacional con autoridad para hablar del presente del equipo es Alexander Mejía. De que el profe asumió su reto es inculcar que queremos el título y estamos fuertes, que es lo más importante. Mejía estuvo lesionado y desde afuera analizó el rendimiento del equipo. Crecimiento, como lo dije la vez pasada, de Sebastián, de Dorland, del mismo Gio, del rifle Andrade. El volante campeón de Copa Libertadores con el verde le cree hasta nominado. Las alternativas nuestras son para ayudar a que el grupo continúe en la misma forma y que nos dé el alcance suficiente, como el profe lo decía. Mejía no se cansa de ganar con Nacional y su deseo es levantar otra liga con el equipo verde.